Quiero volver a ver... ¡Me encanta! Hola, recuerda que hay más vídeos publicados el día de hoy antes que este y me ayudaría mucho si los vieras o al menos les dejarás un like y un comentario para que Youtube los recomiende a más gente Muchas gracias ¿Qué tal chicos? Soy Herier, bienvenidos a un nuevo episodio de The Winding of Isaac Repentance Recuerda que te puedes suscribir, activar la campanita, un like, comentarios esas cosas que son gratis y tienes dos vídeos publicados antes que este, un nuevo episodio de Ark Vale y un vídeo de primeras impresiones de un roguelike un tanto viejillo pero que está muy bien me ha encantado, se llama Monolith, así que echarles un vistazo, dejarles un like que te van a encantar ¿Vale? Me he instalado un nuevo mod llamado The Golden Collection que añade un montón de objetos pasivos, activos familiares, trinkets, una nueva mecánica y una nueva tienda una nueva tienda, no, una nueva máquina ¿Vale? A ver si podemos ver, no todo pero espero ver muchas cosas de este mod en la, pues en la próxima room ¿Vale? Vamos a jugar con Azazel que es un personaje bastante roto podemos ir un tanto más rápido y... ¿Qué vamos a hacer? Blind por aquí Vale, vamos a hacer aparecer uno de los ítems ¿Vale? Por ejemplo tenemos Abundance de calidad 3 hace que las tiendas sean gratis entrar en una tienda activa un efecto al azar negativo Vamos a verlo, ¿no? Lo tengo en la frente tengo un logo en la frente ¿Qué ocurrirá? Ah... No voy a cogerlo ya que me he llevado a Abundance pues vamos a sacrificar el objeto de aquí, ¿no? Además es una mierda No, no es una mierda Technology no es malo solo que... teniendo ya... Brimstone Vale, ahí está la tienda quiero ver lo que se refiere con gratis y efecto negativo ¡Coño! Vale, ni tan negativo Pero... Ah, gratis para entrar O sea que no cuesta llave entrar pero es más caro, ¿eh? La tienda es más cara ahora ¿Qué cosas? O sea, es gratis entrar no es que los objetos de la tienda sean gratis Es que es gratis entrar Yo había entendido lo primero, ¿sabes? Había entendido que los objetos eran gratis Y dije, hostia, pues está cheto, ¿sabes? En si ya me haces aparecer un... un grid de esos que te da un montón de dinero pues... cojonudo, ¿no? Vale, veamos otro pasivo Por ejemplo Fancy Brotch Esto es de... de Mother Hace aparecer un objeto al azar en las tiendas Dice, son... son objetos relacionados con el dinero A ver a qué se referirá Me imagino que... el penique, ¿no? O algo de esto O el... lo de que pagas dinero para hacer daño Uy, el perfume ¡Qué maravilla! El perfume te permite romper el tier delay, ¿vale? ¿Qué me pasa? Estoy atontado Me encanta el perfume, ¿eh? Con Azazel no se aprecia mucho porque ya es Brimstone Pero con personajes basados en lágrimas sí que renta bastante Tío, ¿qué me pasa? ¿No sé jugar o qué? Ah, ahora sí es gratis Ah, puede ser que como era el primer piso ya se había creado la tienda ya se había generado ¿Me entendéis? Tío Vale, me llevo esto me llevo esto me llevo esto me llevo... ¡Ja, ja, ja! Oye, pero tengo un restock Espérate ¿Todo es gratis? Todo no, bebé Solo los primeros objetos son gratis ¡No me los robes! Ahí va He ido para adelante ¡Dámela! Ok Yerofan Carriot Stars Hay Art Stars ¿Puede estar aquí en la sala secreta? Digo yo que sí, ¿no? Laves y cosas Bien Espérate, que había en la tienda Ah, el bumbo, ¿no? Me ha dado bumbo El objeto ese relacionado con el dinero Canicas, bien ¿Me puedo tragar algo? Uh, veneno El Swallow Penny Vale, voy a tragarme esto Esto también ¿Hay alguna batería por algún lado? Eh... Venga Marqué ahí aquí Hungry Soul Lil Abaddon Voy a llevar el pequeño Abaddon Básicamente por el Coyoynet, ¿vale? Vale, vemos un trinket ahora en este piso Aquí está Cracked Penny Tiene todos los efectos de todos los trinkets O sea, me refiero todos los efectos de trinkets relacionados con dinero ¿Perdón? O sea, me imagino que esto incluye lo de coger moneda y que te dé bombas o llaves corazones azules ¿What? ¿Eso no está muy roto? ¡Ah! Es gigante La llave esta, tú Es gigante ¡Niam! Vale, me como el trinket Y te vamos a reventar Monedas Monedas, por favor Para probar el trinket Si sois tan amables Pero por favor ¿Me queréis dar monedas? Por favor Moneda ¡Ah! ¡No! ¡No me la quites! Asqueroso Me la ha quitado ¿Sabes lo que te digo? Que voy a reventar la máquina El telefón al coger Eh, porque tengo deep pockets Ah, claro Que lo acabo de coger Claro Sí, porque tengo deep pockets Vale, esto también The ladder Me llevo esto Me lo llevo todo Eh, está roto lo de que la tienda sea gratis Tunturrún Experimental pit No sé qué me ha dado Diner Voy a seguir comiéndome trinkets Me dejé un trinket por ahí, ¿verdad? Sí Eh, aquí qué puede haber Lil Hound Mmm ¿Cuál era este trinket? Ah, este Me lo como Y me puedo llevar eso también ¿Sabes? No me está dando Ningún tipo de efecto Las monedas que recojo Me estoy siendo un poquito timado, ¿eh? Bombs or keys Bombs or keys ¿Esta qué es? Health down, tío Health up y health down Tócate el lap Vemos un objeto pasivo, ¿vale? Uno más Por ejemplo Estoy mirando Tengo la guía aquí a la derecha, ¿eh? Temptation The root of evil Vale, ¿qué podemos ver? Ah, bueno, el nugget He puesto uno al azar, ¿vale? 50% de daño Tears down Missing shot creates a shock wave Nugget Only a fool Will miss Solo un tonto fallaría, ¿no? O algo así ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! Speed down Vale, tuve que haber aprovechado mejor esa batería Calidad 4 el nugget, ¿eh? Cuidado Y 50% al daño Que es una pasada Mira, tengo smelter Todavía no me quedan trinkets Bueno, podemos hacer aparecer uno, ¿eh? Hacemos aparecer uno 190 Este es el red penny Este también forma parte, ¿no? Sí Chance to drop cracked keys when collecting coins Probabilidad de soltar llaves rotas cuando recolectas monedas Probabilidad de activar el alma de Cain cuando recolectas monedas Me lo llevo Y voy a soltar otro también Este Slot machine handle Hace aparecer máquinas de... Las máquinas Y beggars cuando entras a un nuevo piso Vale, ¿y qué más hay? Tenemos el slot reel Las máquinas pueden aparecer Ah, pueden aparecer máquinas cuando otras se rompen Y los beggars pueden hacer aparecer máquinas también cuando... Cuando... Cuando se van, ¿no? Vamos a probar todo eso Vale, son básicamente objetos relacionados todos con dinero Por eso se llama The Golden Machine Uh, un health up de la... Qué rico, ¿no? El alma de Cain se han abierto todas las puertas ¡Qué fuerte! Ese tric está guapo, ¿eh? El red penny Mira, hay un planetario Me lo llevo Pero ese planetario es de sala... ¿Es de sala roja ese planetario? Me lo como Es un planetario de sala roja ¡Qué fuerte, chaval! El alma de Cain con la moneda Neptuno Lo entiendo, lo entiendo Otra tienda gratis Me encanta la tienda gratis ¡No! Se ha activado el alma de Cain ¡Qué rico! ¡Murrún! ¡Ah! Como me gusta ese ítem De verdad, ¿eh? El puto bumbo este Dejame en paz Dejame robar Me lo llevo ¿Por qué no? Mira, Cracket Kiss ¡Ay! ¡Gerier! Me la ha robado, tío ¡Ah! Por cierto Esto es un nuevo Un nuevo Pickup, ¿vale? Son picas Eh, picas Eh... Fichas de póker Hay tres Está la roja, la azul y la verde Tiene la probabilidad de O darte monedas O quitártela No sé cuál Te daba uno Otra te daba cinco Y otra te daba quince O te lo da o te lo quita, ¿vale? Uno, cinco o quince Esta me la ha quitado, creo Creo que me la ha quitado, ¿verdad? Podría buscar a esa ultra secreta Pero... ¡Uff! Esto es una demencia, ¿eh? Tener todos esos efectos ¡Crack! ¡Pero deja de teleportarme, pesado! Deja de teleportarme Pa' aquí, pa' allá Me voy a ir, ¿eh? Al final me voy a ir Porque esto está la polla ¡Oh! Que las lágrimas de Plop Activan el... ¡Hostias! Otra Cracket Key ¡Ah! ¡El error! Y he perdido... ¡Mierda! Vale, pues nada Me salgo del error Una Cracket Key ahí, bro Cuenta grama, papi Cinco de daño, ¿eh? Una Cracket Key ¿Puedo haber por aquí? Aquí ¡Qué barbaridad! Vale, que... Ya nos queda... No nos queda ningún trinket, ¿no? Slot... Vale Eh... Nos quedan... 740... ¿Este cuál era? El Nougat 741 ¿Esto qué es? Black Card Comprar ítens sin... Comprar ítens sin dinero ¡Hostias! Obtienes una estadística hacia abajo Por cada penique que debas ¿No? ¡Qué fuerte! ¿Qué más hay? A ver Vale, ¿esto qué es? Spinning Scent Eh... Sigue y daña a los enemigos Puede aparecer... Puede hacer aparecer pickups Eh... Consumibles En el combate Spinning Scent ¿Y qué más hay? 45 ¿Esto qué es? Molten Dime 50% de probabilidad De hacer aparecer Ah, vale De que te dé un... Un... Un consumible extra más, ¿no? Ah, ítems consumibles y cofres De todo lo que aparezca Ah, vale Un momento Tiene un 50% de probabilidad De duplicarte El drop que aparezca Un cofre Un consumible O un ítem Pero Tiene otro 50% De removerlo Y dañarte Vamos a llevárnoslo Golden God Convierte la habitación O sea, la vuelve dorada Dice Congela O fortalece A los enemigos ¡Qué guapo! Espérate ¿Cómo funcionará con los bosses? Uh, nice Mira la moneda Mira la moneda Mira la moneda esa ¿Cuánto daño Lejará la moneda esa, tío? Escúchame Esto está muy currado, ¿eh? Vale, me lo llevo Yes, mother Mira el trinket de la Esa Uh, se va recargando muy lento De hecho no recarga No recarga con ticks normales Sino tiene una barra completa Como los recargables Ay ¿Qué ha pasado? Me parece increíble Que hayan hecho también Belsebu Que hayan hecho sinergia Para el plop Con el dorado este Mira Dime que no mola Mira ¿Caes? Dime que no mola, tío Vale, a ver A ver qué pasa con los Con el boss Joder, todos los objetos De tier delay De repente Ah, por cierto El Krampus este Es un mod también, ¿vale? Cabeza de Krampus Me falta algún Supongo que me falta algún activo, ¿no? Ok Stolen placard Dice Puedo hacer aparecer tiendas Cuando limpias la habitación 38 ¿Esto qué es? Children's phone Donation machines are no mom's dresser Dice Las máquinas de donación Ahora son tocadores de mamá Las máquinas sueltan más dinero Y los beggars te dan monedas Tengo aquí Grit Y estas máquinas aquí, tío Blumar Eh, mira Te dan monedas cuando se van Puedo ir Hacia The Beast Por el alma de Caín ¿Sabes? ¿Qué más me falta por ver? Flakes of gold Grants max golden heart Te da corazones Grand max golden heart Corazones dorados grandes Suelta pickups random Convierte los trinkets Eh, que tengas en dorados ¿Me falta algún otro? A ver Shinny clicker Respawn as a random character On death O sea, al morir Aparezco como otro personaje Un seguro de vida Mira, sala roja Qué maravilla Me va a llevar esto Me encanta el golden god, eh Me gusta mucho el golden god Bastante Sigilo de bafo met Está muy bien No, pero no me eches Me echan, me echan otra vez Me echan Vale, a ver si alguna moneda Me echa fuera Que no quiero terminar esto Me da bastante pereza The hanged man ¿Dónde está el enemigo? Ah, está aquí Echadme fuera, echadme fuera Vale, gracias ¿Me falta algún ítem? Vale, ¿qué es esto? Golden rope Dos de suerte Dice Has aparecido rayos de brimstone Cuando recibes daño Los rayos tienen tus efectos de lágrimas Y el daño escala Con las monedas ¿Me falta algún otro? Creo que no, ¿no? Oh, pues sí Temptation Algunos enemigos son Eh, sueltan fichas de poker Enemies are damaged by Están ¿Cómo? A los enemigos les dañan las fichas ¿Me falta algún otro? No Falta la máquina Pero la máquina Va a ser difícil de conseguir Ah, mira, aquí está Aquí está, aquí está, aquí está Momsdresser Es esto Es esto, es esto, es esto, es esto, es esto Esta es la máquina La Momsdresser Suelta entre dos y cinco monedas cuando la rompes Ah, pero no vale para nada La Momsdresser no vale para nada Ah, claro que vale La puedes reventar Quiero volver a ver Me encanta Eso es el efecto del De la cuerda, ¿no? Lo de que soltaba brimstone Cuando recibías daño Oye, este mod es una absoluta locura, eh O sea, de verdad El que haya hecho esto Bueno, los modders El modder o los modders que han hecho esto Increíble, eh Increíble Tremendos objetazos Y todos con sinergias Qué chulo, eh Las puertas esas The mine Por favor, vámonos de aquí ya Qué pasada de mod, tío Miren, enhorabuena, eh Los azules te dan uno Los verdes te dan cinco Y creo que los Los rojos te dan Quince No Ah, bueno, el boss Vale Duality Ay, me dejé el test Bueno, me da igual ¿Qué acaba de pasar? Me encanta Es que me encanta Me encanta Me encanta, tío Más máquinas Qué guapo Lo de los láseres De verdad, eh Ah, la tienda Cuando limpias la habitación ¿Habéis visto? Ah, socorro Ah, solo puedo comprar una cosa Ah, bueno, la tienda Ah, bueno, la tienda Ah, por favor, no Ah, bueno Ah, bueno Ah, bueno Ah, bueno Es que no tiene ni la mitad de lo que pasa, ¿eh? La mitad de lo que ocurre es un misterio Ey, ¿cómo serán los láseres en Megasatán? Igual se crashea, ¿eh? Porque no es una habitación preparada para eso ¿No? Ah, pero no puedo ir, no tengo la llave Vale, ya está Se acabó esta locura Bueno, gente, esto es The Golden Collection Me ha encantado, ¿eh? The Golden Collection Me ha encantado este mod Que reúne un montón de objetos, trinkets Creo que también había un familiar ¿Cómo se llama? Un chico de este que te sigue, ¿vale? Que supongo que será... Ah, vale, claro Era el spinning scent La monedita que perseguía a los enemigos Y trinkets y la máquina, ¿vale? Que la máquina lo que hace es que puedes meterle todas las bombas que quieras Y tiene una pequeña probabilidad de reventarse, ¿vale? Pero hasta que no se revienta Es como la antigua máquina de donación Que le reventabas y le reventabas y te daba dinero Pues igual, ¿vale? Golden Collection Me ha encantado, la verdad Espero que a vosotros también Espero que os haya gustado el vídeo Recordad ver los dos vídeos anteriores publicados Y poco más Nos vemos, chao Sígueme en Twitch Hola, recuerda que hay más vídeos publicados el día de hoy Antes que este Y me ayudaría mucho si los vieras O al menos les dejarás un like Y un comentario Para que YouTube los recomiende a más gente Muchas gracias ¡Gracias!